Sí, la verdad que salió redondo todo, ganándole a un rival muy difícil, muy difícil, con mucho mérito para estar donde está y creo que terminando los últimos minutos jugando de muy buena manera, hemos jugado muy buen partido, hemos estado atentos en todas las líneas y bueno, le hemos ganado a un gran rival y creo que hemos terminado esta primera etapa jugando a muy buen nivel y terminando donde no se lo queríamos, peleando los de arriba. Bien, ¿crees que por ahí en los primeros minutos cuando el partido era para cualquiera de los dos se iba a abrir en dos minutos como se abrió? No, la verdad que son partidos especiales, son segundos o instantes donde todo puede cambiar, tuvimos la suerte de convertir y bueno, en la desconcentración de ellos pudimos sacar ventaja y cobertar el segundo gol, después de la fortuna que en el penal lo tiró afuera porque se nos hubiera complicado un poquito, pero bueno, la verdad que conforme por cómo ha sido el partido, al rival que le ganamos y creo que estamos muy contentos por la actuación de nuestro equipo. ¿Cuál ha sido la virtud de este equipo? La solidaria, yo creo que este equipo muchas veces se ha enfrentado a situaciones muy adversas, de arrancar perdiendo partidos contra equipos sumamente difíciles, nunca cambió el sistema, nunca cambió la mentalidad de juego, la mayoría de los partidos lo dio vuelta jugando al fútbol y creo que eso es un convencimiento de ellos, un mérito totalmente de ellos porque ante los momentos difíciles se agranda, en la Copa Argentina nos ha tocado siempre definir de visitante y el equipo siempre ha puesto lo que hay que poner y eso me deja muy confortable. ¿Te ocupa un poquito la lesión de Ruiz? Sí, bueno, lamentablemente esos accidentes por ahí, uno no los prevé. ¿Qué le pasa? Que un perro te muerda, y más en la exil, en una zona muy delicada, la verdad que no está en la mente nadie, pero bueno, a veces suceden, ojalá que se recupere lo más rápido posible, lo vamos a atender de la mejor manera y bueno, el equipo está con él, así que eso es muy importante, que él esté tranquilo para recuperarse lo más rápido posible y ojalá que no vuelva a suceder. Bueno, teniendo en cuenta la posición ahora en la que terminaron, la imagen que dejó Guaymallén sobre el final de este semestre, todo indica que apuntan a llegar, digamos, en fases finales en el Argentino B, ¿no? ¿Por qué no por ahí pelearon un ascenso? Nosotros estamos para pelear arriba, yo soy convencido de que, y más que el equipo me lo demuestra día a día, que va mejorando y creo que a nadie le podemos quitar la ilusión de seguir peleando arriba. Después veremos si clasificamos quién nos toca, cómo llegamos, hay muchos factores que es un torneo largo, desgastante y la verdad que el que mejor llega en cuanto a lesiones, amarillas, seguramente va a correr con ventaja. Esperemos llegar de buena manera, en lo futbolístico estoy seguro que este equipo no va a cambiar, porque tiene mucho amor propio y ojalá que lo podamos seguir manteniendo. ¿Tiene fecha ya para la pretemporada, para lo que viene el año 2012? Terminamos el 22, queda licenciado el plantel y vuelve el 4. A partir de ahí trataremos de hacer lo mejor o todo lo que esté a nuestro alcance para llegar de la mejor manera al comienzo de la segunda parte. Desde aquella pretemporada, llante con un gato, hasta este presente, ¿cuál es el balance que esté? ¿Positivo, seguramente? Muy positivo, muy positivo. Hemos terminado en el equipo de arriba, por sobre equipos que se habían armado en lo económico, en cantidad de jugadores, con muchas más ilusiones que nos hagan. Gracias por ver el video.